Música Soy Y aquí Merito, Durango, donde nace el alacrán Que por cierto es venenoso para el que quiera probar Soy Y aquí Merito, Durango, donde nace el alacrán Que por cierto es venenoso para el que quiera probar Música La historia muy bonita que les quiero yo contar Porque en la cárcel de Durango y no lo podían matar Música Ya Era tanto su soporta que ni cuenta había ya Por fortuna que hay un hombre que lo iba a matar Música Música Me vieron agua y de la sed de yo una historia Tu huellas y con una vela cruza un berro que lo supo atrapar Música El alacrán, el alacrán, está tan grande aquel alacrán El alacrán, el alacrán, está tan grande aquel alacrán Música Y acabar con él Música Con su sombrero Música Lo atrapó Música Arriba si estuvo Música Y ya amaneció Música Venía bajando Música Puesto a picarles Música Y acabar con él Música Música Su sombrero Música Lo atrapó Música Arriba si estuvo Música Y ya amaneció Música El alacrán, el alacrán, está tan grande aquel alacrán Música Está tan grande aquel alacrán Venía bajando por la pared Puesto a picarles y acabar con él Su sombrero lo atrapó Arriba que estuvo, que ya amaneció